Solo sangre te ofrezco, discúlpame si a veces me quiesco Pedeo por lo que merezco y suelo tornarme grotesco Pero es que como sapiens no encuentro algún parentesco Y detesto mostrarte el puesto del sitio al que pertenezco Yo no hago rato refresco, perdona si me enloquezco Cuando vi a alguien y lo vesco, rapeando en tono burlesco Saludo y desaparezco, por evitar algún muerto Que hay que tener menos visitas de un cuerpo detectivesco Siento un pesar gigantesco que me mantiene alarmado Por los gritorescos que alejan haber evolucionado Y si eso es evolución, son me causo una indignación Prefiero seguir tras los pasos de un ardental atrasado Edonistas atrapados en vanidad por respaldo La iglesia se ha doblegado y sobre esa verdad cabalgo Hidalgo revoluciona a estas cegadas personas Que ignoran que Antón la ve y tan solo fue un insignia heraldo Y al saldo de muertas mentes van un caudal ascendente Bendigos de ideas propias se han convertido en indigentes Suplentes monoteístas castigan a mentes listas Para el despegue de dejes sabios contraproducentes Tontos me llaman serpiente, repto pero no me arrastro Tantos han comido el fruto y hay luto en el zoroastro Han consultado a los astros de luz y soy el padrastro La bestia que anida adentro es la víctima de mi claustro Me basto con ser el casto mártir en este aposento Aflato el pasto cual Fenrir midiendo sus movimientos Mi esencia es reminiscencia, influencia la inteligencia Y me alimento de conciencias, llámame remordimiento Desmiento el consagramiento del falso representante Presiento el fusilamiento de aquel insignificante Que cante lo que no afronte y en su historieta se monte Sin recordar al caronte y a su único tripulante Como un sentinela acrante, querido en los cuatro puntos Me junto a nulios en santa por cartas en el asunto Pregunto por mis adversos que fueron por más refuerzos Pero para mi sorpresa ya se encontraban distintos Apunto vagos recuerdos sobre aquel pequeño cuervo Que le ha faltado el respeto al sujeto y a su real verbo Observo su rol tan lerdo, tan solo son unos ciervos De unos falsos buenos gustos, no era un capia para cerdos Los cuerdos están vetados de una tertulia que crece Humanos robotizados que de identidad calecen No hay censes en mi proyecto, en efecto soy un prospecto Me llaman los Bilderbergs a tomar el té con los trece Los jueces de tu destino son arcontes clandestinos Mientras con mis pasos firmes construyo un propio camino Quien vino antes que nosotros no pueden llamarle monstruos Ya que somos lo que somos gracias a aquel que intervino Con vino, con vino sangre dentro del graal de la orden Aquellos de raza impura apartados y que no me estorben Desborde de aquel silencio pactado con inocencio Cree que ante mi conquista su decrepitud se encorbe Me absorbe espontáneamente el agujero de un gusano Que escupa de mosca setza en herida de aquella mano Por clavos que ataron cabos al que murió por humanos Por órdenes de su padre desde un planeta lejano Ya, Slapfinger Produce En Befrenia 2015 No apto para lo antropoide Directo desde el templo de Avidos En Befrenia 2015 No apto para lo antropoide Y no apropoide Que estando independente Que estando con inocencio Gracias por ver el video.